Durante las epidemias, resulta crucial poner todas las medidas sobre la mesa. No obstante, hablar de prevención para algunos países resulta un tema complicado. Sobre todo cuando no existe una red de vacunación que pueda hacer frente desde el origen de los contagios. Este es el caso de África, continente que sigue a la espera de disponibilidad de vacunas contra la M-Vox. África ha registrado desde inicios de año más de 18.700 casos sospechosos o confirmados de M-Vox, enfermedad anteriormente conocida como viruela del mono. La Agencia de Salud de la Unión Africana precisó que en lo que va de 2024, ya se contabilizan más casos que en todo el año pasado, cuando fueron 14.800. Mientras que se cuentan 541 muertes por la enfermedad en 12 países. El continente se enfrenta a la propagación de una nueva cepa del virus, denominada Clado 1b, que es más mortal y más transmisible que las anteriores. La República Democrática del Congo, epicentro de la epidemia, concentra casi todos los casos notificados, con 16.800 sospechosos o confirmados. Estamos examinando al niño que llegó con erupciones cutáneas. Como se puede ver, son erupciones cutáneas vesiculares que son generalizadas. Como pueden observar, son a nivel de rostro, abdomen y brazos, al igual que en extremidades inferiores y superiores. La semana pasada también se notificaron los primeros casos de esta variante de Mpox fuera de África, en Suecia y Pakistán. La OMS declaró una emergencia de salud pública de alcance internacional, el máximo nivel de alerta, y pidió aumentar la producción de vacunas para frenar la propagación de la enfermedad. Me gustaría que alguien nos ayudara con vacunas para que los contagios no continúen. La vacuna debe estar disponible, si no, la epidemia se esparcirá más. Mucha gente morirá y vamos a infectar a los niños. Ayúdenos con la vacuna para proteger a los que no están afectados aún y rompamos la cadena de infección. El Mpox es una enfermedad vírica que se transmite de animales a humanos, pero también se contagia por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus. El clado 1B provoca erupciones cutáneas en todo el cuerpo, mientras que las cepas anteriores se caracterizaban por erupciones y lesiones localizadas en la boca, la cara o los genitales. Gracias por ver el video.